Curso de Codeigniter en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Codeigniter donde vamos a descubrir y aprender todo sobre este framework creando nuestro propio negocio SaaS A lo largo de 10 clases vamos a ver en qué consiste un framework PHP y por qué hemos elegido este Veremos desde cero cómo se utiliza Codeigniter, cómo se instala, su configuración, ficheros, carpetas y trabajaremos con un modelo para ver cómo funciona y cómo usar varias conexiones También crearemos varias vistas HTML, las juntaremos con algún controlador y veremos varios ficheros de configuración y helpers Todo esto y mucho más en boluda.com Echale un vistazo que está estupendo